Hoy contamos con Enrique Galván, director general de la Confederación de Plena Inclusión. Gracias a su iniciativa de la X Solidaria, los presupuestos han introducido la novedad por la que las empresas puedan dedicar el 0,7% del impuesto de sociedades a fines sociales. Gracias por acudir a Economía en 24. Buenas tardes, ¿qué tal está? Buenas tardes, Pepe, muy bien. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué esperan conseguir con esta iniciativa que ustedes han presentado al Ministerio y que finalmente la han aceptado en el proyecto de presupuestos para este año? Pues el tercer sector está básicamente preocupado por la sostenibilidad de las acciones en política social. Y hemos lanzado una serie de propuestas y una de ellas, a través de la Secretaría de Estado del Ministerio de Sanidad, de Servicios Sociales e Igualdad, pues tuvo a bien elevar una propuesta que lo que hace es incorporar la X empresarial, igual que hay una X del 0,7 del IRPF, que aprovecho para decir que estamos en la campaña de impuestos y que todo el mundo tiene que marcar la X de fines sociales en el IRPF, pues que exista también una X paralela para las empresas y que puedan dedicar el 0,7% del impuesto de sociedades a política social. ¿Esto va a ser voluntario para las empresas? Ciertamente va a ser voluntario. Vamos a ver cuál es el desarrollo del Real Decreto que regule esta nueva X solidaria del impuesto de sociedades. Creemos que sí que va a tener ese carácter voluntario y creemos también que puede ser un elemento muy importante para sensibilizar a las empresas en el ámbito de su responsabilidad social. Ustedes justificaban cuando lo plantearon ante el Ministerio que el pilar social español está todavía muy lejos de la media del pilar social europeo. Claro, la declaración europea sobre el pilar social, que lo que intenta es convencer a los ciudadanos de que las sociedades y los países europeos ponen el foco en cada una de las personas, sus derechos y oportunidades, pues creemos que no puede ser solamente una declaración, sino que tiene que tener contenido presupuestario y acciones concretas y la X solidaria del ámbito empresarial, pues puede dar un pasito más en esa línea. Si se aprobaran el proyecto de presupuestos para este año, entraría en vigor el año que viene. A partir del año que viene, ¿con qué cantidades creen ustedes que empezarían a poder contar? Bueno, el secretario de Estado de Hacienda comentaba que el impuesto de sociedades, la recaudación es en torno a 30.000 millones. Hablaban de que estaban comentando, valorando que podrían ser 200 millones. Nosotros creemos que es como cuando te dan una hucha, ahora la hucha te la dan y está vacía. Va a depender mucho de la sensibilización, de las campañas de información y de la actuación de cada una de las empresas para que eso tenga un presupuesto que no creemos que en un primer momento llegue a 200 millones. ¿Qué organizaciones podrán acudir para poder beneficiarse de estos recursos? Pues todas las organizaciones de ámbito estatal del tercer sector. Yo creo que somos un conjunto de organizaciones muy relevantes, que formamos parte de la marca España, que hacemos una tarea ingente y que se ha visto últimamente con los efectos de la crisis y que realmente ahora, con proyectos de carácter estatal, vamos a poder desarrollar actividades muy centradas en la innovación y en la generación de proyectos globales hacia la plena ciudadanía. Y esto está destinado sobre todo para personas o exclusivamente para personas que tienen alguna circunstancia, algún tipo de minusvalía? No, es el conjunto de la población española, hay que entender que vive una situación importante y preocupante de desigualdad. Y la X del IRPF, del 07, que son 230 y tantos millones en acción social, en su conjunto son 300, pues está atendiendo hoy a 7 millones de personas. Estamos hablando de colectivos como mujeres, personas o niños con cáncer, inmigrantes, personas con discapacidad, personas del pueblo gitano. ¿Qué quiere ser la X solidaria, tanto en el ámbito del IRPF como impuesto de sociedades? Quiere ser un elemento de cohesión y de generación de oportunidades para la ciudadanía en su conjunto. Luego volveremos para que usted nos haga una pequeña reflexión. Ahora vamos a ver el programa.